El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta, esto es sábado en la noche y hay una artista de la comicidad que está celebrando 50 años de carrera artística, ¿verdad? Muy recordada en su época en Radio Rochella, se trata de Nora Suárez quien justamente el próximo miércoles en el Centro Comercial Zambil, en un local ubicado allí va a celebrar este número redondo, aparte que si nosotros apelamos a nuestra memoria, al imaginario, al venezolano la recordamos en infinidad de personajes y qué bueno que ella pueda contar hoy con salud y la posibilidad de conmemorar esta fecha tan significativa Además, lo que más me llama la atención de toda esta narrativa es que ella misma escribió al Instagram de sábado en la noche decir que está muy activa a través de las redes sociales y eso me gusta mucho porque uno tiende a pensar bueno, tienes a lo mejor unos añitos de más, no estás, o eres un adulto mayor no estás tan activo, pero mira, no, ella maneja DM, escribe, manda y graba videos así que vamos a ver justamente este que nos grabó para nosotros Hola, soy Nora Suárez Los invito este jueves 16 al restaurante Green Martini en el Centro Comercial Zambil a celebrar conmigo mis 50 años de carrera artística Las entradas están en solo tickets y la información aquí Gracias Melissa Roseo y tu equipo maravilloso de sábado en la noche por tu apoyo incondicional de siempre con mi carrera y a ustedes los espero el jueves, a todos los espero el jueves 16 a las 7 y media de la noche en el restaurante Green Martini, Caracas Está linda, ¿no? Pero además que modesta, o sea, ¿cómo comienza el video? Soy Nora Suárez Como si la mitad del país, o más de la mitad del país no supiera de quién se trata No, yo estoy segura que cualquier persona que está viendo este programa sabe quién es, con solo verla, ¿no? Tiene una trayectoria maravillosa como decía Jolly, llena de personajes entrañables además, heredera de una vena artística como la de su papá Mario Suárez que fue un factor súper importante en la difusión de la música venezolana en nuestro país y ella que ha logrado hacerse un nombre propio a punta de talento porque eso sí es verdad que le sobra a Nora Suárez con quien a veces bromeamos llamándonos primos por razones obvias Ah, por Nora Suárez Bueno, ¿saben qué? Ella nos manda ese video y ese video lo grabó en su casa ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque hace algunos años me tocó entrevistarla para El Universal y bueno, identifiqué obviamente el lugar de la casa y además tiene dos paredes en un pasillo que están llenas de fotografías de sus diferentes personajes y momentos en la radio Rochella y me causó mucha gracia porque además también tiene todos sus premios y entre los premios estaban los meridianos de oro y por supuesto yo no perdí la oportunidad de mira Nora, vamos a tomarnos fotitos con nuestro meridiano de oro nuestro meridiano de oro El que yo también merezco porque te veía cada lunes Mandaste un cupón, mandaste un cupón votando por ella seguro Bueno, también tenemos información sobre el Coco Sosa que fue visto por allí, no justamente en Caracas sino en otra ciudad de nuestro país Sí, porque bueno, a muchas personas les llamó la atención porque recordemos que en el año 2017 él, si se quiere, pues fue sentenciado a casa por cárcel por un asunto vinculado a un caso de corrupción de una empresa pero esta semana lo vieron en un restaurante en Barquisimeto y por supuesto las fanáticas que lo vieron en ese restaurante no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con él que vimos reseñado en varios portales y entonces por supuesto nos faltó un comentario que dijera oye, pero lo vieron espichado así como que no es el Coco Sosa que recordábamos si se quiere más fitness, más musculoso sino que se nota que ha perdido peso de hecho hace algunos meses, aquí en Sábado en la Noche comentamos una información que nos había llegado acerca de que había sufrido un cuadro de intoxicación y que se había visto muy mal, si mal no recuerdo, en Los Roques Ay, pero es muy, es más bonito así, flaquitico que tan armados, ¿no? ¿Cuál es tu gusto? Tipo Max Steel, bueno, tipo Max Steel Ay, también tenemos un video que se estrenó con Sixto Rey de quien Yoli es presidenta de su club de fans Sí, es presidente y vicepresidenta, por si acaso Gracias, gracias por recordar mis cargos directivos Y el Potro Álvarez Sí Este trío nos canta, estamos arriba, estamos, no estamos, estamos arriba Sí, y bueno, aparentemente se comprometieron con producción aunque el próximo fin de semana van a estar en este estudio para profundizar un poco más en los detalles de lo que ha sido esta experiencia compartida que además, vamos a decirlo, que marca el regreso a la música del Potro Álvarez quien desde que había asumido la presidencia del poliedro de Caracas pues estaba un poco alejado de esta faceta, ¿no? Entonces, bueno, se comprometieron, vamos a ver si la semana que viene los tenemos sentados aquí Bueno, vamos a escucharlo y con este tema estamos arriba vamos a una breve pausa comercial, volvemos con más Gracias Gracias